Bueno, no estaba grabando, pero voy a empezar a grabar un poco tarde, voy por el cuarto auto. Es el cuarto recién, así que no pasa nada. Lo que sí pasa es que... ¡Ay, te salvaste, hijo de... ¡Te gusta, me gusta el pene! ¡Te gusta, me gusta el pene! Basta, 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 basta. ¡Ay, no, no! ¡Lo tiré a la mierda, amigo! A ver, Cidra, ¿cuándo nos haces un cara a cara a nosotros, guachín, eh? Ahí, bien piola. ¡No fui yo, no fui yo! Un buen cara a cara, un cara a cara. ¡Amigo, tomemos un buen Cidra! ¡Un mega rampa! ¡Taría para tomar Cidra, amigo, Cidra sin alcohol! ¡Sandar, Leo! ¿No es que sos un pelotudo hijo de remil puta? ¿A qué le decís? ¡A vos, pelotudo! ¡Verga! ¡¿Qué le va a hablar de la concha de tu concha?! ¡Elano, viva todo! ¡Verga, verga! ¡Elano, tu verga! ¡Culebrón gay! ¡Culebrón gay! ¡Es Culebrón James! ¡Gracias, mauro! ¡Como una lancha! ¡Me gusta, me gusta el pene! ¡A ver si me dejan pasar pedazo de...! ¡Pedazo de cerito! ¡Ay, Dios! ¡Casi me caigo, Roberto! ¡Casi me chocas a mí! ¡No, me tira el auto encima el pelotudo de Cidra! ¡No, perdí, 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 perdí! ¡Lo voy a buscar! ¡Coño, Sander! ¡Eh, ¿está Sander acá?! ¡Está Sander a ver! ¡Toma, no, está Sander! ¡No, no sé que yo! ¡No, no sé que yo! ¡A Colombia le gusta el pene! ¡Al Puerto Rico le gusta el lecho! ¡A Nicael Arapa le gusta el pene! ¡A Fraco Rita le gusta el pene! ¡El NPP! ¡El NPP! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me meo! ¡Me tiro! ¡Me meo! ¡Para nada, para nada! ¡Guarda, guarda, 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 eh! ¡Guarda que vengo con la cabeza de Franco Rita con ruedas! ¡Qué mierda! ¡Mirá, mirá, Cerito, la cabeza de Franco Rita, boludo! ¡Vale, no! ¡Soracioso, pibe! ¡Soracioso! ¡No! ¡No! Cerito, ¿estás bien? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ferco! ¡Me siguen empujando, amigo! ¡Dale! ¡No, Franco! ¡FERCO! ¡No! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Este Franco da una rita! ¡No, Felipe sos enredado, boludo! ¡Este Garci familia muerta! ¡No, lo tiro! ¡Ay, casi! ¡No, lo tiré este sin querer! ¡A tu mamá lo tiré! ¡Sin querer! ¡No, Benja, pará! ¡Soy yo! ¡Te gusta, te gusta el pene! ¡Ay, Romel! ¡Te gusta, te gusta el NPP! ¡Te gusta, me gusta el pene! ¡No! ¡Nah, Benja! ¡Benja es un hijo de puta, boludo! ¡Es un hijo de puta! ¡Ah, eh, amigo! ¡A Benja, por favor! ¡No le inviten más! ¡Er! ¿Le saco la beca? ¿Lo baneo? ¿Lo puedo banear? ¿Lo baneo? ¿Lo baneo? ¿Ya está? ¡Yo baneo! ¡Yo baneo! ¡Yo lo baneo! ¡No, yo te baneo! ¡Te voy a banear! ¡Te voy a banear! ¡Colombiano de mierda, negro! ¡Hoy me encuentro con ganas de patear a una abuela, boludo! ¿Sí? ¡Mira, ¿por qué no patease la tuya, la vija? ¡Esa forra! ¡Patear a mi abuela, boludo! ¡Ah, pará! ¡Ya sé! ¿Por qué? ¿Por qué está? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Jesús! ¡Qué dicho! ¡Joder, estúpido! ¡Me tiraste cinco veces! ¡Coño, tu madre! ¡Yo te invito! ¡Yo te invito a patear a mi abuela y a tirar a esta abuela, mío! ¡Pero qué culpa tengo, brother, que hayas salido de ahí, brother! ¡Pero qué culpa tengo yo de golcata si recién te veía! ¡Pero qué culpa tengo, brother, si yo recién salgo de ahí, brother! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no he hecho mierda! ¡No, no, 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 no he hecho mierda! ¡No! ¡Qué pasa, Julián, Julián, qué pasa, Julián! ¡Ay, qué maldito! Y bueno, ¿qué me tirás el auto encima, peletudo? O sea, la gente que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Te gusta, deja, deja, deja la concha de tu puta madre! ¡Esto es un quilombo, boludo! ¡Cuidado, cerito! ¡Esto es un descampo, boludo! ¡Tire a la mierda, amigo! ¿Qué está pasando? ¡Mi pica portugada, no! ¡Ay, Dios santo! A Pol Tolico le gusta el pene. ¡No, Julián, Jem tiene una cosa... ¡No, madre, puta, es pene! ¿Estás bien, hija? ¡Me pasé, brother! Cerito tiene un pene... En el culo, tiene un pene... ¿En serio? ¡Para, para, para, paren, 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 sucios! ¡Ah, deja atacar a la llamada! ¡Sí! ¡Todo estarado! ¡Ah, lo tengo muteado, boludo! ¡Ah, mira, lo tengo muteado todavía! ¡No! ¡Hace como 40 días lo tengo muteado! ¡Hijo de puto, boludo! ¿Lo baneo, Cerito? Yo puedo banearlo. ¡Baneado, baneado, baneado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ramel le contagió todo, amigo! ¿Te habrá contagiado también el...? ¿El SIDA? No, pero ¿por qué? ¿El cáncer se contagia? ¡No, no, no, es verdad! ¡El SIDA no se puede! ¡Ahí está, Benja, te escucho, Benja, te escucho, Benja! ¡Hola, Cerito! ¿Qué onda, bro? Tanto tiempo, después de 40 años... No estaba campeando, no me gustó lo que vivía. ¡No estaba campeando, la concha de tu madre! ¡Estaban pasando camiones, me iba a morir! ¡Pelotudo de mierda, venía, acercate, te tiro a la mierda, la concha de tu madre! ¡Sos un pelotudo, la concha de tu madre! ¡No te amagás el piona! ¡Te agarro y te rompo la cabeza! ¡Virgen, hijo de puta! ¡No! ¡Franco, por favor! ¡Ay, Dios santo! ¡Ladios, compa! ¡Ah, me tirás el auto encima! ¡Siempre paso de largo! ¡Toma, morlo, tu! Encima haces el piola con el carrito de golf ese de mierda, boludo. ¿Qué es el olor, gente? ¡No me gusta el pene! ¿Quién es el estúpido que me tiró el auto azul? ¿Quién es? A mi culo le gusta el pene ¿Fuiste vos, pelotudo? ¿Quién es? ¡No! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? Decime quién fue ¡No! ¡Para! 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 ¡Ya sé! ¡Para! ¡Pero me estás tirando! ¡Uh! ¡Pero me estás tirando, oye! ¿Quién fue? ¿Quién fue el mamá muerta que me tiró ahí? ¡Hijo de mí! ¡Te gusta, te gusta el pene! ¡Para! ¿Viste la cargalla que hice? ¡No! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí no llevé! ¡Romiel! ¡Ah! ¿Qué pasó mi amor? ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no! ¡Se me hizo verga el fórmulo! Menos mal que se escondió el hijo de mil puto Lo llevo a encontrar y le rompo la cabeza Encima lo tiro cuarenta veces Y después... ¡Ay! No voy a hacer nada mejor ¿Quién lo puede hacer nadie? Pero lo voy a hacer muchas cosas malas ¿Qué le vas a hacer Gaby? ¡Ah! ¡Es el retrasado mental este de demos! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi! ¡Pedazo de espelotudito de mierda! ¡La concha bien puta de tu madre! ¡La gorda puta esa que no sé para qué te tuvo! ¡El retrasado hijo de puta! ¡Tenés Franco! ¡Que lo tengo a karma! ¡WTF! ¡No lo puedo creer, brother! ¿Cuánto te tiré? ¡Vamos! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡No, pero... ¡A Culebron, bro! ¡A Culebron, queive! ¡A Culebron, queive! ¡A la estúpido ese, bro! ¡Tenés a tirar a la gente! ¡Fracasado! Sí, sí, está medio honesto ¿Viste quién es? ¡Ah! ¡A la rebelde! ¡Quita, te beto! ¡Para! ¡Julebron hey! ¡Julebron hey! ¿Quién es eso? Cule, culerón la que tiene en la teta ¿qué es la teta? si, vale tú, caque si, Vector, me encanta lo que veo para, ¿sabes qué? voy a responear para tirar al estúpido ese hijo de remil puta ¿Dónde está? no... no, me acabo de pasar el arroz guarda, 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 cero tu cova guarda, romel puñales, tu madre guarda, romel, dale, venga estúpido no me lo puedo creer, bro me gusta, me gusta el tene Anda, podes parar, me parece que hay uno respawno en el camion grande ¡RUBERO! Ay No se, no esta viendo nada No, que floto amigo Fran, Fran queres pija, Fran queres pija, queres pija vas a tener pija Yo quiero, yo quiero, yo quiero Porque te gusta, te gusta el pene Me gusta, me gusta el pene Dale, anda Cerito, cerito Cerito, cerito Y es ahí el programa de los audios de Api gritando como un enfermo No, no, no tengo El otro día lo pusiste boludo Y porque puse el otro micrófono boludo No se porque, pero es una mierda la aplicación Pongo otro micrófono y se caga todo Alta verga Si, si, se caga todo el audio No Verga Puta que pario Puta que pario Puta que pario Amigo, chocó y lo chocaron el otro día Yo no puedo creerlo En serio lo chocaron otra vez? Si, no, lo chocaron pero andando en bici Tipo, a la vida real No, en serio? Que le paso? Amigo, no me diré nada Para la puta madre Paren! En serio, lo chocaron andando en bicicleta en auto Pero me dijo que estaba bien Asi que no pasa nada Y el judio que pasa? ¿Salió volando el judio? No, no, no se Pero dijo que estaba bien Y no le paso nada Asi que Lamentablemente Eh, re gilera La verdad que el judio se ve vivo No, bueno Yo no puedo creer, brother Cabe Por favor Vaya desesto, brother Cabe, cae ma Cabe, cae, cae Cabe, cae Cabe, cae Cabe, cae Qué madre Que pelotudito de mierda Ya sabe Bobby Vos andando arriba me habias tirado Yo siempre me acuesto peli Cabe, tranquilo Que? Que? Estoy cobrando venganza uno por uno Estupido, hiciste que chocara contigo Tonto Para, Vector Juega bien, cagón Estoy jugando bien Pero estoy tirando a cada pelotudo Que me tiro en esta partida, boludo por eso lo juega esto es que es una mierda maldita se me choco con mauro brother esto es el yo no te tire me tiraste en la primera estupido si te cagas puteadas por favor felipe pasa por la izquierda no puedo creer mierda de la izquierda no no se porque me dio me dio mucha gana de jugar gta no 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 comprende a puertolico le gusta el pene parada venga violado de mierda por que haces eso violado a dedo hijo de mil puta hijo de puta vale serito a matalos a todos nadie vende aight vende de mierda hay una que cayo para el uy Ahí uno que cayó, Kukuku. Está re ahogado, sacate el pollo ese. ¡Ve a la concha de tu concha boluda! Uy, terminé la carrera comodario Klump, terminé la carrera. Bué, ha re vivido el negro. ¿Quién está con el micro de Fortnite boludo? Amigo, hay una cantidad. Hola, soy yo, soy yo. ¡Para Benja! Coño, venga, casi me tumba, retrasado de mierda. Es un estúpido de mierda, Benja, boludo. De la concha de tu abuela. No. ¿Qué le puede ser? Le tiraron el fitito a la mierda, boludo. Lo vi todo. Dio cinco vueltas en el aire el fitito, boludo. A Poltolico le gusta el pene. A Colombia le gusta el pene. A Venezuela le gusta el pene. A tu mamá le gusta el pene. Pará, pará, pará. A tu abuela le gusta el pene. A tu padre le gusta el pene. A tu bisabuela le gusta el pene. Ah, no es cierto que estaba muerta. Decía eso. Que nunca te insulté, boludo. Que nunca te insulté, boludo. Nunca te insulté, boludo. El pene polvo le gusta, boludo. Coño, a su madre. Demo de mierda. Terminaste primero retrasado de mierda. Cabeza de pipe. 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 Todo el rato fuciliándome. Pará, pará. No, no, me rompió la discoteca, boludo. De mierda. Ficita, quita, quita, quita. Ficita, quita, quita, quita. Te has rodeado, venga, boludo. Che, Romel, te caiste? A mi encima hizo alto eco el pollo. Romel, te moviste a caer, no? Dios, que partida de mierda. Vamo. Romel, la esta pasando re mal el cabeza de pipe. Se has recallado. ¿Quién quiere hacer un grito primal conmigo? Dale, dale Rommel, ya la ganaste ¿Rommel hacemos un grito primal? ¡No! ¡Vamos Rommel! ¡Vamos Rommel! ¡Vamos Rommel! ¡No! ¡Ay no, no! ¡No! ¡Ay no, no, no! ¡Olé! Rendo mogólico Felipe estúpido Ya ganaste Rommel Ojo que no termine en EFE ¿Qué haces en EFE Rommel? ¡No, venja! ¡No, venja! ¡No! ¡Vamos Rommel! ¡Vamos Rommel! ¡Vamos Rommel! ¡Vamos Rommel! No, lo voy a eliminar de Steam Brother Sander ¿Lo tenés agregado? Sí, ayer jugamos un partido de counter Vamos Rommel, confío en vos Rommel ¿Quién Rommel? Tu mamá la tengo en Steam, estúpido Este también ¡No! Dale amigo Yo sé que después de lo que te pasó vos podés salir adelante y remontar el boliche de vuelta, hacerlo de cero ¡Ay! Rommel ya ganaste ¡QUITEMO BOLICO! ¡QUITEMO BOLICO! Amigo, le quedó literalmente el piso nada más del boliche y los parlantitos le costaban ¡QUITETE! 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 ¡QUITETE!